Estoy enamorada de un amor imposible Su nombre está grabado aquí en mi corazón Algunos me preguntan por qué lo quiero tanto Si sé que es imposible ser la dueña de su amor Estoy enamorada de un amor imposible Su nombre está grabado aquí en mi corazón Mil veces me preguntan por qué lo quiero tanto Si sé que es imposible ser la dueña de su amor A todos mis amigos les pregunto si ellos aman Con este amor divino como es el que siento yo Y nadie me responde y hay algunos que se burlan Se ríen y me dicen y tiene dueña ese querer Mas yo en mi delirio solo pienso en adorarlo Sin importarme nada le doy mi corazón Mas yo en mi delirio solo pienso en adorarlo Sin importarme nada yo le doy mi corazón A todos mis amigos les pregunto si ellos aman Con este amor divino como es el que siento yo Y nadie me responde y hay algunos que se burlan Se ríen y me dicen y tiene dueña ese querer Mas yo en mi delirio solo pienso en adorarlo Sin importarme nada le doy mi corazón Mas yo en mi delirio solo pienso en adorarlo Sin importarme nada yo le doy mi corazón Sin importarme nada yo le doy mi corazón Sin importarme nada yo le doy mi corazón Gracias.